Correcto, gracias a Dios ya cumplí la sanción, la verdad que se me hizo bastante larga porque me tocó cumplir con la sanción de dos partidos durante dos semanas largas, o sea no tuvimos partido miércoles y domingo, entonces obviamente eso provocó, lo digo así, un baronazo, porque yo venía jugando y después de eso, pasar a dos semanas sin poder tener minutos en la cancha obviamente, y pues sí sentí el castigo bastante fuerte, pero bueno, gracias a Dios he hecho trabajos específicos en los cuales me permite estar puntita de pie para aprovechar la oportunidad el domingo si Dios lo permite.